Buen provecho para todas las personas que están en casita y que son responsables a la hora de su almuerzo. Esa es la parte que más le gusta a Don Felo Mueble. Saludo para Don Felo donde quiera que se encuentre. Miren señores, ya tenemos nuestro invitado de la tarde, el invitado especial del día que es Don Santo Amado de la Rosa, director provincial de Medio Ambiente. Con él vamos a estar hablando todo lo que tenga que ver con Medio Ambiente. Y bueno, si ustedes, no sé si Don Santo Amado nos va a permitir también recibir llamadas. A eso se lo vamos a preguntar, Don Santo. Bienvenido. Claro, claro que sí. Todo el que quiera llamar, estamos en la disposición de escucharlo. Debo decir antes de todo que me siento contentísimo por la invitación que ustedes me han hecho. Y estoy aquí compartiendo con hermanos y con toda una gente que cada día a esta hora está en sintonía con ustedes. Así que estamos a su disposición. Nosotros nos sentimos muy honrados de tenerle a usted en cabina, un maestro de la comunicación, inminente hombre de pueblo y hombre de estado. Que no es cualquier cosa, señores, sacar a Santo Amado de la provincia, del municipio y también del trabajo de Medio Ambiente. Eso es algo fuerte. Pero ya que lo que tenemos aquí, Don Santo, vamos a hablar en qué estamos en Medio Ambiente. Algunas preguntas específicas saldrán más adelante, pero mientras tanto nos gustaría saber en general cómo vamos en materia de Medio Ambiente, Don Santo, en la provincia de la Alta Gracia. Bueno, en el tiempo que tenemos dirigiendo el Ministerio del Medio Ambiente, estaba sacando la cuenta por el camino. Ya vamos a cumplir casi ocho meses en el Ministerio. Y de verdad que han sucedido muchas cosas bonitas. Hemos hecho muchos operativos de limpieza, hemos hecho muchos operativos de reforestación y hemos organizado la casa, hemos organizado la oficina. Y lo más importante de todo es que la gente ha valorado muy positivo el trabajo que estamos haciendo en ese ministerio. Anteriormente había muchas quejas y hemos podido conseguir que las personas que se dedican a gestionar permiso ahora se sienten complacidos porque cuando van al Ministerio se le dan todas las facilidades posibles. Ya no tienen que hablar en Rusia o en Chino para darle un permiso. No, ya no. Dios mío. Todas esas cosas han hecho que el Ministerio sea mucho más funcional. Y de verdad que hemos hecho un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo para poder llegar a una institución donde hay tantas limitaciones. Y hacer lo que hasta ahora hemos hecho. Dar un servicio de calidad a la población, identificarnos con las solicitudes y quejas de daños medioambientales que suceden a diario. Hemos estado ahí disponibles. Tenemos contacto directamente con la gente. Damos la cara. El teléfono mío es un teléfono público donde la gente nos llama a cualquier hora para hacer sus denuncias. Y cuando hacen una denuncia, asistimos al ciudadano. Y le damos seguimiento. Y hasta que no solucionamos esa denuncia, no dejamos de hacer la diligencia del lugar. Y esto ha hecho que la población, como te dije, se sienta en satisfección con lo que estamos haciendo hasta el momento. Don Santos, o licenciado Santos, porque como somos amigos, eso es que de don no somos amigos. Eso no hay que estar en los cuartos. Don. No, es la honra, es el respeto. No, el don es también por la edad. No, no, es por los cuartos, Santos. Si no tiene el cuarto, no le dicen don. La tramitación. La tramitación. Entonces yo no califico para eso. Sí. Que no, hace rato. Precisamente yo estuve investigando al inicio de su gestión y antes de su gestión, porque habían algunas trabas en los procesos para conseguir los permisos, las tramitaciones, personas que estaban prácticamente bloqueadas, o empresas, entidades, con inversión retenida, cumpliendo las normas, teniendo el deseo incluso de proteger el medio ambiente y hacer cosas buenas, pero los permisos no le salían. Había como un estancamiento. Entonces investigué y supe que usted rompió ese esquema. Claro. ¿Nos puede hablar un poquito de cómo se rompió? No, lo que pasa es que había muchas dificultades y entonces esas dificultades consistían en que se dificultaba el envío de los técnicos. No había facilidad de algunas veces de combustible, de vehículos y desde que llegamos ya cambiamos todo eso. Allá la garantía de la gente que está asistiendo a buscar servicios del ministerio es de una o dos semanas. No pasa de ahí. Como dijo el presidente. Sí, inclusive a mí me ha llamado el ministerio personas que han solicitado anteriormente, hace un tiempito, y depositaban por ventanilla única su documentación para permiso. Y eso se complicaba muchísimo. Algunas veces cumplían hasta cinco meses por allá dando vueltas. Y todas esas cosas se han ido solucionando. En Higüey por lo menos no tenemos queja de nadie. Ustedes tienen conocimiento de todas las cosas que se hacen aquí en la zona, de calidad de inversión, tipo de inversión. Y para todo eso se necesita la autorización del ministerio del medio ambiente. Y lo estamos asistiendo y estamos dando el servicio. Y por eso te digo que hemos avanzado mucho. Yo pienso que en los ocho meses que tenemos dirigiendo el ministerio, las inversiones en base a permiso, si las medimos, estamos hablando de miles de millones de pesos que han sido invertidos en la zona. Y esas inversiones se deben a las facilidades que hemos dado para que tanto los gestores como los inversionistas de la zona puedan contar con un permiso a tiempo. Así es, don Santo Amado. Lo que quiere decir entonces, yo estoy compartiendo el link, porque hay personas que están en Facebook y por WhatsApp me están pidiendo el link. Miren, para ver la entrevista. Don Santo Amado, entonces las leyes o la ley medioambiental se está cumpliendo en todo lo que es la provincia de la Altagracia. Ya no tenemos eso desaprensivo, que muchas veces quieren explotar los ríos, tumbar todos los árboles, deforestar. Aparecen algunos. Es normal que aparezcan personas. Ahora, lo que hacemos es que las consecuencias aparecen. Es difícil que podamos estar en todos los sitios donde se esté cometiendo un delito ambiental. Pero si nos llega la información, esa persona no la pasa bien, porque hemos advertido, y el consejo que damos cada vez que vamos a un medio de comunicación es de que debemos de cuidar al medioambiente y que cualquier intención que tenga alguien de hacer una modificación o de hacer cualquier cosa, que vaya por el ministerio para que sea orientado. El ministerio le va a decir si es posible o no es posible para que después no haya consecuencias que tengan que lamentar. Allá somos fuertes con las sanciones que imponemos porque entendemos que hay mucha gente que para que te puedan escuchar y para que puedan hacer las cosas bien, hay que sancionarlo. A los televidentes y los radio oyentes y los que nos siguen por las diversas plataformas digitales, decirles que estamos conversando con el licenciado Santo Amado de la Rosa, director provincial de Medio Ambiente, Provincial de Alta Gracia, y que ahora estamos hablando de los temas de medioambiente, pero que no se desesperen, que también hablaremos de política. Pero seguimos en medioambiente. ¿Cuántos técnicos? Entiendo que tenemos dos técnicos aquí. En un momento conversé con uno. A las personas que solicitan, a quienes tenemos. Aquí en esta zona, que es una de las zonas donde más se necesita un personal activo del Ministerio del Medio Ambiente, tenemos una persona, pero está exclusivamente en áreas protegidas. Tenemos dos, pero los dos pertenecen a ese departamento. Y eso nos gestiona muchas dificultades en la zona, debido a que ellos solamente tienen la facultad de cuidar esas áreas. Están designados por el Ministerio específicamente para esas áreas, para los parques. Y desde el inicio hablábamos con la dirección, con la sede del Ministerio, para ver de qué manera se podía habilitar una oficina aquí, para que adicionalmente contar con un personal que nos asistiera y que nos hicieran llegar las informaciones. También para facilitarles a la gente que solicitan el servicio del medioambiente mucha más facilidad. Esto todavía no lo hemos conseguido. Entendemos que aquí en la zona debe de haber una oficina del Ministerio del Medio Ambiente. hay personas que nos han llamado y nos han dicho que están en disposición de facilitarnos a algunos locales para que instalemos las oficinas. Y no lo hemos aceptado porque entendemos que debe ser el Ministerio el que gestione y organice esa parte. Porque hay gente que te dice, yo tengo un local allá, pero entonces andan buscando cosas adicionales que no le podemos permitir. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Abraham Santos, Los Altos de Friusa, Bávaro. Saludos, hermano. Adelante, patriarca. Buenas, buenas. La llamada, discúlpeme, no es exactamente para nuestro prestigio. Abraham, márcanos en un ratito, después de don Santo, por favor. Ya yo sé de qué se trata, lo anunciamos temprano, pero te vamos a tomar la llamada luego. Gracias a ti, Abraham Santos. Eso es para la llamada a convocatoria, la marcha que tenemos hoy ahí desde Friusa, pero más adelante la volvemos a anunciar porque ahora estamos hablando de materia de medio ambiente. Don Santo, los servicios que debe ofrecer medio ambiente, claro, el cuidado de la biodiversidad. También, don Santo, tengo entendido que ahí entran, no sé si el tema de la basura también tiene que ver con medio ambiente, porque eso es contaminación, ¿no? La basura cuando son, se convierte en vertedero de cielo abierto, son competencias de los ayuntamientos, pero cuando el ayuntamiento no ejecuta, lo que hacemos como ministerio es gestionar ante el alcalde las iniciativas del lugar para que desaparezcan esos vertederos de cielo abierto, que están prohibidos a nivel nacional. Todo el mundo sabe que hay disposiciones de convenios internacionales que se han hecho para acabar con este tipo de vertedero. Allá en Higüey y aquí en la zona hay muchos inconvenientes con el asunto de los vertederos y lo que hemos hecho es darle seguimiento y servirle de interlocutor al ministerio para hacer llegar las documentaciones del lugar para la agilización del famoso relleno sanitario que se está haciendo en la zona. Así es, mira, si esa pregunta, ahí dame un chance, Juan, porque hay muchas personas que cuando ven contaminación, por ejemplo, en las calles, en las aguas negras, si el cabildo no les responde, pues inmediatamente ellos mencionan medio ambiente y es bueno aclarar esas cosas para que no se confundan. Hay mucha gente que entiende que medio ambiente tiene que ver con todo, hasta con una vaca que haga... También creen eso con el tema de la protección animal y los animales en la calle. Si a mí me llaman mucha gente de aquí de la zona para hablarme de los monos, de los papagayos, de los loros. Entonces, hay gente que no sabe dividir las funciones de cada cual. Es competencia, naturalmente, de medio ambiente darle seguimiento a ese tipo de situación. Pero muchas veces, muchas veces, cuando se le da seguimiento a una persona que tiene un mono, que inclusive me han llegado denuncias de que hasta le sacan los dientes. ¿Cómo? Para que no vayan a morder a un turista. Sacrificio. Sí, son cosas inhumanas. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya el mono tiene un tiempo en ese hábitat, junto con gente, de allá mismo del Departamento de Biodiversidad, nos dicen, hay que buscar la forma de que esa gente maneje bien esos monos, que tengan su autorización, pero no es conveniente quitarle los monos. Porque los monos, entonces, cuando los llevan al zoológico, lo que hace es que se mueren. Sí, porque no saben buscar su alimento. Cambian de hábitat. Cuando cambian de hábitat, que ya están impuestos a un ambiente. ¿A su monería con la gente? A su monería. Sí. A su monería con la gente. No se habían reído. A interactuar con la gente. Entonces, hay gente que entiende que uno tiene que ir y quitárselo. Y hace, no. Hay cosas que uno tiene que saberla manejar. Y lo que hay que hacer es organizar la zona. Porque hay muchas personas que sí, que van y le hacen maldad a los animales, le hacen de todo. Pero también para eso, hay un departamento, ahí está el CEMPA, que son los famosos guardias que vienen mucho por aquí, por la zona. Y se llevan a todo el vivo en la playa de Saloja. Que son los que tienen que darle seguimiento a esa parte también. Así es. Don Santo, también las áreas protegidas. Tenemos áreas protegidas aquí en la provincia de La Altagracia. ¿Cómo va ese tema? Bueno, es un tema, como te dije, que los empleados de esas áreas directamente no le dan información a la oficina local. Tienen un jefe allá en el ministerio que es un viceministro y son informaciones directas que llegan por esa vía. Y casi todo eso se maneja de manera independiente. No es que el director no tenga nada que ver, si llega una información allá, yo lo que hago es que lo localizo a ellos, le doy la información para que le den seguimiento. Pero en esas áreas, ellos son las personas competentes para darle seguimiento y para cuidar. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hay una denuncia, la gente de una vez dice, el director del medio ambiente, no saben que hay una persona que está encargada de esa área, que a ese es el que hay que llamar y a ese es el que hay que denunciar y decirle lo que la gente entienda. Entonces, esa es una de las dificultades que tienen los directores de medio ambiente a nivel nacional, porque la gente le hace la denuncia directamente al director y algunas veces se lo comen y dicen muchísimas cosas que la gente lo hace porque no tiene la información del lugar. Pero en esas áreas, esas personas son exclusivamente pagadas y destinadas para que se mantengan vigilantes. Tienen inclusive empleados adicionales, dos empleados más, que son guardaparques, que no van por la oficina, no tienen que ir por la oficina porque pertenecen a esas áreas. Quiero saber, licenciado, si hay algunos cambios internos en el Ministerio del Medio Ambiente con el nuevo ministro, Cera Jato, ya escuché que al principio se estaba enfocando en la parte administrativa, estaba revisando temas económicos, es un gran economista, pero quisiera saber si hay algo que repercuta aquí en la provincia con algunos cambios. No, yo entiendo que no, porque los cambios que se han hecho son allá en el Ministerio. Pero cambios de personas, quiero decir, no cambios... No, cambios de personas. Y cambios conceptuales. Lo que se ha hecho hasta ahora, hay cambios de personas, recursos humanos, el jurídico, el encargado de los directores. Son personas que se mueven, que forman parte del equipo de Miguel Cera Jato, que es el ministro. Entonces, él movió a esa gente que estaba con él y se lo llevó a... Su equipo. Su equipo al ministerio. Pero a nivel de los pueblos, no ha habido ningún cambio. Entiendo que no va a haber ningún cambio tampoco, porque para cambiar un director tiene que ser que cometa... Que haga un lío o que haya una denuncia donde él haya participado y sea confirmada. ¿En la parte conceptual no tiene alguna iniciativa nueva? Bueno, hace una semana nos convocaron al ministerio y compartimos con el señor ministro casi cinco horas. Y estábamos hablando de planes a futuro. Vamos a esperar que algunas de las sugerencias que hicimos los directores y cosas también que él anunció puedan llegar a las distintas direcciones del país porque hay algunas cosas que todavía se manejan por allá que se pueden solucionar en los pueblos y le pueden facilitar mucho más a los usuarios del servicio en cuanto a tiempo, dinero, porque tú coger de esta zona para Santo Domingo a depositar una solicitud por ventanilla única que le va a durar dos meses, dos meses y medio. Gente que tiene un proyecto paralizado con el dinero ahí para invertirlo en la zona. Entonces, todas esas cosas se está buscando la forma de que se solucionen en las direcciones provinciales. Y si eso se consigue va a ser sumamente interesante y va a permitir también que aquí, especialmente en esta zona que es donde más se invierte, los movimientos económicos sean muchos mayores. Don Santo, yo me imagino, digo, debemos entender que el medio ambiente tiene que trabajar de la mano con otras instituciones, no sé si Inapa, Codopesca. ¿Por qué me surge esto? Porque mucha gente también entiende que cuando las especies están en extinción, pues el medio ambiente también tiene que entrar allí. Sí, en el caso, Luz Vázquez tiene un pez aquí, Luz, el pez, doña Luz, el pez, el ciprinodón, que es de acá de nosotros. Esa especie está en extinción, doña Luz. No, esa es la única especie que hay aquí. Que tenemos y que tenemos que protegerla, pero en ese tema, don Santo, ¿trabajan ustedes ese tema? ¿Se valen de otras instituciones? Hay muchas instituciones, especialmente instituciones de la sociedad civil, que forman asociación y equipos para defensa de ese tipo de especies. Y eso nos ha ayudado bastante. Y ustedes saben que existe Codopesca, también que es una institución que está ligada al Ministerio del Medio Ambiente y le dan seguimiento constante a ese tipo de cosas. Y en lo que tiene que ver con... También tenemos un departamento de biodiversidad en el ministerio que también hay un equipo enorme que son expertos en ese tipo de cosas que también están disponibles para cuando sucede cualquier cosa o necesitan alguna orientación directa, esa persona la invita el ministerio de aquí de Guay y bajan y le dan seguimiento a cualquier denuncia que haya que pueda salvar cualquier tipo de especie. Miren, don Santo, nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con usted porque también queremos saber qué tiene que ver el medio ambiente con la contaminación sonórica, las bocinas, esos temas, que la gente habla mucho de eso, que en un tiempo tengo entendido que usted tenía esa jurisdicción, no sé si la tiene actualmente, pero esa respuesta después de la pausa. Y después de la pausa se nos agrega, claro, aquí nuestro compañero Ducudrey que estará con nosotros, Casio. Se abren las puertas. Vamos a estar invitando a don Santo. Casio, sí, ese es duro. Y saludo para doña Luz que está ahí para hablar también con nosotros más tarde acerca de lo que es cultura y vamos a tratar de rescatar nuestra música, ¿verdad? El merengue nacional. Mi gente querida, muchas gracias por continuar en sintonía con su programa De Frente con la Comunidad. Buen provecho y aquí continuamos con el plato fuerte de la tarde. Darle la bienvenida a Casio Ducudrey, que se suma a esta entrevista y es parte de los panelistas de los miércoles. Claro que sí, claro que sí. A toda la familia De Frente con la Comunidad, un placer estar al lado tuyo, la bella Naomi, una persona que cualquier comunicador quisiera tener al lado porque engalana lo que es la pantalla. Y creo que para mí es un honor formar parte de los miércoles. A mí me va bien con ella ahí al lado. Pero, y aquí al lado... Me ayuda. Lo muy importante, al lado del padre del consenso y la unidad del Partido Revolucionario Moderno aquí en el distrito. Para mí es un honor, Santo Amado, estar al lado suyo y poder hacerle unas cuantas preguntas que son de interés público aquí en el distrito turístico de Aververón, Punta Cana. Así es, dejamos una pregunta en el aire antes de irnos a la pausa y es la contaminación sónica y el tema de las bocinas, que la gente también cree, bueno, que eso tiene que ver Don Santo Amado y Medio Ambiente. Sí, es así. Cuando llegamos al ministerio, en Higüey había un desorden enorme. La gente se dedicaba a colocar vehículos encima de las aceras. Oye, algo que estaba acabando con la población. Setores enteros que se dedicaron a poner negocios, uno en cada una de las esquinas. Y en cinco meses pudimos conseguir que todos esos negocios, algunos los obligué a que tenían que cerrar por completo el negocio para que pudieran funcionar con su música. Y eso hizo que como consecuencia de los operativos que hacíamos cada noche, llenáramos un local de bocinas. Ya todavía tengo yo... Le voy a hacer una pregunta en ese orden. Ahora que estamos fuera del aire, santo. Sí, ahora que estamos fuera del aire. ¿Estamos fuera del aire? No, estamos fuera del aire. Ahora que estamos fuera del aire, santo. Las iglesias, recuerden que yo también tuve que ayudarlos con algunos pastores que gracias a Dios ellos me escuchan. Vamos a bajar esos pastores y los bajaban. Ah, los pastores que salían a la calle también a la calle. Va mejorando eso. Oye, la gente que han ido a hacer la enuncia de iglesia, tú no te imaginas. Lo que pasa es que eso uno tiene que manejarlo de una manera un poquito más posible. Más diplomática. Simple porque de todas maneras los que están alabando y pidiendo por las almas que están perdidas. Sí, don santo, pero contaminación es contaminación. Entonces, hemos hablado con muchos pastores y le hemos explicado porque hay pastores que entienden que ellos hablan. Que Dios no oye. Hablando duro, su voz puede llegar al cielo. Dios mío. No, pero de verdad que no están diciendo nada, es mal. Pero sí hemos podido consensuar con ellos, con muchas iglesias, y ellos nos han ayudado y hemos podido conseguir que en Higüey, en lo que estuvimos, porque ya hemos hecho una pausa y le voy a explicar por qué allá fue designado un fiscal que pertenece a la Procuraduría. Él es del Medio Ambiente, pero no es empleado del Medio Ambiente. No es directamente empleado del Medio Ambiente. Para que la gente sepa y pueda hacer una diferencia. Sí, sí. Esa gente actúa de manera independiente. Sí, porque es el Ministerio Público. Sí, es el Ministerio Público. Especializado en temas ambientales. Inclusive, cuando lo designaron, vieron algunos compañeritos y se pusieron guapos. Mira, se ha tomado de signo a una persona. Qué problema, qué lío es. Pero le explicamos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que las denuncias de las bocinas, si me llegan a mí, yo se lo haga llegar al fiscal. El fiscal, juntamente con la unidad de antirruido de la policía, ejecutan la acción. Pero directamente ya las bocinas no las llevan a Medio Ambiente. Ellos tienen un local que consiguieron por ahí. Ellos ponen su multa. Esa multa que ellos ponen no van al Ministerio del Medio Ambiente. Van a la Procuraduría, a la cuenta. Ok, oigan, ese cambio. Sí, para que la gente sepa eso. Entonces, de aquí nos llegan muchas denuncias de contaminación sónica. Ya hoy, en la mañana, me llamó alguien de aquí y coordiné, le envié el teléfono del fiscal para que coordinaran con ellos. Y yo sí tengo que venir a formar parte de cualquier operativo que sea en la zona. Voy a venir. Yo he venido en varias ocasiones aquí, invitado por algunas juntas de vecinos. Y hemos coordinado acciones. Y hemos solucionado muchos problemas. Lo que pasa es que la gente no sabe eso, que hemos venido en varias ocasiones. y hemos hecho planes conjuntamente con la policía. Y las denuncias que se han hecho de contaminación sónica las hemos solucionado. Ahora, de nuevo, hay varias denuncias, muchas denuncias. Y estamos coordinando ya con el fiscal, que tiene competencia para eso, para que con la policía se haga un operativo amplio aquí en la zona. Y podamos también ayudar a esas personas para que descanse y puedan dormir en paz. Yo quería, antes de entrar al tema político, que es lo que la gente siempre está esperando... Cacio Ducudre, el observador de la tarde. Yo quiero política también. Hay muchos temas políticos, pero antes de entrar en política, yo quiero manifestarle algo que a mí me sucedió. Yo estuve con unos primos míos que tienen unas minas aquí, en la autovía, cerca del aeropuerto. Estas minas, cuando yo pude entrar, fueron a pagarle unos empleados. Yo pude observar que había un impacto medioambiental que se le estaba haciendo daño al ecosistema en esos lugares. Independientemente de que son familia mía, pero realmente yo creo que el daño medioambiental que está en una área como esta, hay que ponerle observación. Pero, ¿cuál es la opinión de estos permisos que se le otorgan a estas minas? Porque obviamente ellos operan de una manera legal. ¿Cómo son revisados? ¿Cómo el Ministerio de Medio Ambiente se ocupa de que si esas minas puedan proseguir, si se evalúa el daño al medioambiente? ¿Cómo se clasifican los permisos para que operen las minas acá en el distrito? Mira, el asunto de las minas, en el tiempo que tengo en la dirección del Ministerio de Medio Ambiente, no he visitado todavía la primera mina. Ni lo tengo en agenda tampoco. Y te voy a decir por qué. Los permisos de las minas se emiten en el Ministerio directamente o sea, no hay participación de la oficina local ni de inspección ni de nada. Inclusive, los impuestos que pagan esas minas lo pagan directo también allá al Ministerio. Nosotros no sabemos qué mina está al día, qué mina no ha pagado, qué mina está de manera ilegal porque no manejamos eso por aquí. Entonces, como el concepto que había anteriormente de todos los que dirigían el Ministerio de Medio Ambiente es de que había un semanal. El director de Medio Ambiente pasaba toda la semana por las diferentes minas a buscar su cuadro. Para que seamos claros. Entonces, como yo no soy de ese tipo de gente ni ando buscando nada de eso, yo lo que hago es que no voy ni siquiera por ahí. No voy. Ahora, cuando nos llega una denuncia de que hay una mina ilegal, ahí sí yo envío un personal de allá con el CEMPA y mandamos a paralizar esa mina. Porque hay un Ministerio de Minas. Y le ponemos una multa a esa persona que está violando la ley. Pero ya para asuntos de estudio, tú sabes que cuando se solicita el permiso de una mina, vienen del Ministerio, es un personal de suelo y agua y hace sus investigaciones del lugar y ellos son los que determinan si califica o no para darle la mina. Y los daños de impacto ambiental, eso también ellos lo evalúan. Entonces, aquí en lo que tiene que ver con la oficina local del Ministerio, no tenemos ninguna participación directa en ese tipo de cosas. Quien quiera un permiso para una mina, tiene que irse al Ministerio de Minas. No, no. Tiene que ir al Ministerio del Medio Ambiente. Ah, pero en Santo Domingo. Santo Domingo, sí. ¿Te ha dado? Directo. Sí, sí. Directo. Inclusive los pagos que se hacen mensualmente, cada mina debe de pagar 60 mil pesos por la asignación que le hacen de unos 15 mil metros, ¿verdad? Entonces, esos pagos y todo eso y el seguimiento que hay que darle a la mina se lo da el SEMPA y el Ministerio del Medio Ambiente a nivel de la sede. O sea, las oficinas locales, en el caso de la oficina local de aquí de Higüey. Los ayuntamientos también tienen como una parte, ¿no? No, los ayuntamientos no participan. Los ayuntamientos lo que hacen es lo que hacen es hacer negocio la mayoría con los dueños de mí. Yo creo que era... No, no, y los ayuntamientos tienen que ver con que reciben su caliche, que le toca el 5%. No, no, que le toca. Un amigo, y lo voy a citar, don Felo, Rafael Pérez, Felo Mueble, nos comentó que tiene unos trámites para una construcción y que fue a Medio Ambiente y que no hubo todo este tema burocrático que inmediatamente se llamó, usted llamó, le dijo, ve aquí, ve allá y que le agilizaron todos los procesos del lugar y eso es bueno decirlo porque la gente quiere saber cómo están esos temas burocráticos y yo creo que ahora si no hay llamada de que la audiencia quiera hacer preguntas medioambientales, vamos a pasar a política después de Marcial si nos permite pasamos con Miguel Ángel Miguel Ángel Marcial Marcial de Friusa que está escuchando el programa hace un rato hace una media hora me llamó quería participar con alguna pregunta buenas tardes medioambiental o político un segundito que no se me ha ido el audio en breve escuchemos a Miguel Marcial que es parte de este panel vamos arriba entonces don Santos nos vamos quería resaltar esa parte porque no han comentado Marcial llámanos en un momentito se le acabó la tarjeta yo no podía poner el audio al teléfono se bloqueó la pantalla ahora si Marcial te escuchamos adelante Marcial miren don Santos entonces quería resaltar esa parte para que la gente sepa que se han agilizado los procesos luego de su llegada al ministerio de medioambiente y ahora Casio quería hablar de política Juan también yo también y usted don Santos vamos a ver cómo están las cosas por ese lado bueno yo quería preguntar usted sabe que estamos ahora mismo en una ruta crítica si yo estoy aspirando a la sindicatura por fin sabemos algo de lo que pasa en esta provincia pero yo yo creo yo creo también que ahí viene ahí viene el amigo suyo y amigo mío Lenín Carpio también yo no esa parte yo no ha dicho eso y lo hemos tenido aquí no lo ha dicho pero también pero son amigos los dos cualquiera de los dos no porque uno de los dos porque papá e hijo no compiten ese hijo mío si usted tiene muchos hijos aquí también tiene en esta ruta crítica estamos en una ya Higüey finalmente eligió las autoridades se ratificaron las autoridades que se ratificó Fácil Collega Pirio Solimán Caravaggio y el profesor Vizcaíno fueron ratificados en las diferentes secretarías y también en la presidencia municipal y provincial pero que pasa sigue habiendo el conflicto de Ávaro Verón Punta Cana un lugar muy complejo un lugar muy complejo porque ya en la última reunión me pude observar de que habían ya dos grupos unificados que era el grupo de Cristian Flores y José Vázquez junto con el grupo de Corporal no asistieron otros compañeros que presentaron alguna excusa o tuvieron algún inconveniente aunque yo entiendo que cuando el partido llama hay que estar como un soldado pero yo estuve ahí que es lo importante ¿cuál es el panorama que usted percibe ahora de ahora en adelante? porque hay una fecha fatal hay una fecha fatal que es el 17 antes del 17 o nos quedamos huérfanos nuevamente por cuatro años más o llegamos a un consenso o buscamos una fórmula un bajadero y usted sabe que yo creo que como partido nosotros no podemos permitir si no está cuatro años más acérfalo según las autoridades elegidas va a ser con sexo o va a ser cualquier metodología que sea ¿cuál es su opinión? mira la situación yo yo ustedes saben que yo estaba aspirando al comité municipal allá en Higüey no solamente esta zona es conflictiva en Higüey también en Higüey en Higüey hay gente Yuma también ay Dios mío que lío entonces mira cuando a mí se me acercan y me dicen miren estamos buscando un consenso ¿qué es lo que ustedes quieren que yo haga? no yo voy a yo voy a hacer lo que ustedes digan exacto ¿no quieren que yo aspire? no porque vamos vamos a apoyar a fulano pues yo apoyo a fulano porque el dirigente tiene que estar claro de que las posiciones no son las que te hacen a ti ser líder ser líder o ser bueno eso eso yo soy el primer vicepresidente ahora en la en la en el consenso que se hizo felicidades y alguien alguien se me acercó yo no pero espérate déjame cederte la posición mía ¿cuál es el solo vicepresidente actual? déjame cederte la posición mía yo soy el primero y y me dijo cuando hablé con la persona para buscar para que lo pusieran y me dejaran fuera yo te voy a decir una cosa yo no formaba parte del comité municipal yo no tenía ninguna posición y yo humildemente yo sigo siendo santo santo amado ¿me entiendes? el padre del consenso yo lo que entiendo yo lo que entiendo es que hay personas que no se han dedicado a analizar que es lo que le conviene al partido que es lo que le conviene bueno que nos quedemos en el poder y que sigamos haciendo la cosa bien necesariamente usted no tiene que estar dirigiendo para para que se para para llamar la atención ya esos tiempos pasaron lo que determina si tú eres un buen dirigente o no es el trabajo que tú puedes hacer en la base con los compañeros entonces yo pienso que aquí lo que ha faltado es que venga alguien alguien que se siente con todas las partes y le pique algunas cosas o nos vamos del poder o nos ponemos de acuerdo que es lo que nos conviene entonces allá en Higüey allá en Higüey yo acepté todo lo que me dijeron óyeme todo yo estoy seguro ustedes lo saben y si el levantamiento que se hizo yo iba yo iba a ganar la presidencia del comité municipal a mí ninguno se podía juntar todo y no me iba a ganar pero me dijeron que no que yo que ellos querían que se quedara y yo no pues yo estoy de acuerdo con eso pero eso era actitud democrática entonces aquí aquí hay no solamente aquí se da en muchos muchos pueblos del país aquí lo que ha habido es que gente que ha sido amigo toda la vida que se han llevado bien la política lo ha dividido y eso no está bien la política no te puede dividir de tus amigos el que está yo en mi institución yo veo a mis compañeros como hermanos como una familia hay gente que no hay gente que lo que quieren es meterte un pie para que tú te caigas simple y llanamente porque quieren competir contigo y no pueden y ese tipo de cosas son los que le hacen daño a las instituciones políticas hasta que estemos claros con eso que digan no pero espérate vamos con conceso usted no me quiere a mí vamos a poner a fulano ah no pero que fulano vamos a poner a perecejo pero vamos a poner uno claro porque tú te imaginas tu te imaginas que vengan y pongan uno de que de higüey aquí a dirigir yo no estoy de acuerdo con eso porque aquí hay talento aquí hay gente que tienen capacidad y que son los que conocen los compañeros y conocen a quien tienen que visitar y a quien no entonces todas esas cosas se pueden solucionar pero haciendo un ejercicio serio ¿me entiendes? así es una pregunta tenemos a Miguel Marcial compañero valioso del PRM tenemos a Santo Amado de la Rosa esperamos que nos toque algún tema concerniente a a la situación que estamos pasando tú también muy buena tarde no el partido muy buena tarde don Bávaro Punta Cana buenas tardes ustedes en cabina realmente ustedes están están en grande hoy un funcionario que responde el teléfono un funcionario que a cualquiera hora se pueda llamar es una de las cosas más empáticas que pueda tener un funcionario y ni hablar de Casio Ducudré que ha sido un mediador en este distrito a pesar de la satanización hacia su persona señores que bueno que están ustedes ahí como funcionarios como dirigentes nuestros de la alta instancia del partido porque ha salido una información que que el diputado Francisco Villega como que se está mencionando que está patrocinando la marcha del día de hoy cabe destacar que yo quiero que ustedes me escuchen que eso es una estrategia de la parte que se le está haciendo el reclamo ¿por qué? Juan te mandé uno audio un audio te mandé un escrito tanto si no ahorita a las 1 y 30 podemos hablar de la marcha si sintetiza vuelve aquí trata de resumirlo para seguir con la línea de la marcial tenemos media hora más para hablar de esos temas ahora necesito que hablemos de medio ambiente de política con don santo amado bueno hay un trabajito que tenemos que hacer en los altos de frusa realmente no tenemos municipalidad santo amado ya está está sumamente de acuerdo con eso yo había hablado con él estamos esperando por él él me explicó claro que tiene unos trabajos que él tiene que hacer estamos esperando él me va a avisar estamos en contacto y nosotros esperamos que usted pueda realmente venir a nuestro entorno porque hay un problema de medio ambiente que los municipios entienden que pueden lavar vehículos donde quiera pueden tirar agua donde quiera y así por el estilo y entonces como no tenemos autoridad de municipal eso es lo que yo puedo decir responsablemente vamos a ver si usted nos pudiera ayudar en eso lo sigo escuchando gracias vamos a hacer también contacto con la gente de INAPA para que vaya e investigue a ver si esa gente está pagando el agua si le pone una tarifa buena no hay economía por litro un peso por litro miren nosotros tenemos que casi irnos a una pausa don santo estamos metidos en el tema de la política se supo que ayer hubo una buena reunión fue ayer verdad la reunión que se dio parte de lo que se dice que es la directiva de aquí no fue a esa reunión no se si dieron excusa sin embargo la reunión fue antes de ayer o ayer antes de ayer entonces ayer nosotros invitamos acá a corporán lo teníamos para venir para acá pero se nos envió la información de que había otra reunión convocada para Higüey donde las autoridades que no vinieron aquí que son de acá si iban para esa reunión de Higüey tenemos información don santo de que si hubo una reunión importante en Higüey ayer si yo te digo que no que no tengo conocimiento de nada de eso yo solo sé que no sé porque oye que es lo que pasa yo estoy prácticamente yo soy un mundo aparte ese tipo de cosas a mi no me no ni me invitan ni que fuera necesario bueno pero ellos entienden es posible que entiendan que no que yo no tengo nada que buscar ahí y alguna vez si yo hasta hasta feliz me pongo porque si menos tiempo que perder claro entonces yo no sé lo que está pasando aquí yo algunas veces me llaman compañero compañero usted tiene que venir por aquí cuando me necesiten yo estoy en la mejor disposición de ir donde sea y de hacer lo que haya que hacer pero yo he recogido tiene que ser tiene que ser que me llamen pero yo he hecho levantamiento porque oye si yo vengo sin la autorización de los que entienden que son la persona clave para solucionar cualquier cosa de la institución del partido ustedes pueden decir pero que hace santo amado allá si santo amado no es competente que tienen que ir fulano y fulano bueno porque vaya fulano y fulano y yo espero que ellos solucionen para mi exhortación tienen que ponerse de acuerdo claro y a mi me gustaría que se pusieran de acuerdo sin la ayuda de nadie porque el problema de verón que no tenga que venir nadie digo ya decirle a ustedes que es lo que tienen que hacer aquí claro ustedes tienen o de más lejos de santo domingo claro tienen capacidad todos son personas buenas pertenecen a la misma organización política entonces se van a complicar la vida van a esperar que bajen de allá y hagan una imposición por no tener la capacidad suficiente de ponerse de acuerdo santo yo lo que creo es que usted conoce la palabra locura locura es hacer las mismas cosas esperando un resultado diferente si nosotros hemos sido intransigentes de poner todas las todos los cargos que están postulándose algunos compañeros yo creo que es muy bueno pero también hay que aprender a deponer todas las aspiraciones presidenciales que tienen todos porque el problema está en que las tres grupos quieren ser presidente y no pueden haber al menos que inventemos una no quieren ceder una función yo les tengo un cargo y uno y uno y uno señores que eso no es necesario tú no tienes que estar dirigiendo a nadie tú lo que tienes que buscar la forma es de que tu partido se mantenga en el poder ¿me está entendiendo? porque porque cuál es cuál es el inconveniente yo si yo fuera un tipo complicado yo decía no el que va a dirigir el partido soy yo no o estuviera peleando todavía definitivamente pues yo no yo de que me llamaron que es lo que ustedes quieren vamos a hacerlo así entonces yo la exhortación por eso tiene un carisma y el respeto la exhortación que yo le hago a mis compañeros no espere que vengan nadie digo hey de que comisión hablarle a ustedes ustedes tienen que centrarse pero estamos trasladando ahora el diálogo por allí hay capacidad pero que es un disparate ay ay y que me acusen los compañeros yo entiendo que que lo que tienen que ponerse de acuerdo son ellos aquí claro y hay muchísima gente buena pues yo los conozco a todos y yo me tiré la campaña entera aquí con ellos son buena gente son no no son personas que están disponibles y todo y tienen el asunto es que todos están buscando el mismo objetivo el mismo objetivo entonces porque pero no la misma causa bueno deberían ir por la misma causa hay que encauzarlo hay que sentarlo de manera independiente o juntarlo yo los juntaría a todos y eran enemigos aquí caen todos no usted tiene la autoridad la pregunta directa que usted dijo algo ahorita y se quedó como ahí porque esta entrevista la vamos a repetir la semana entera y la vamos a pasar por todas las redes sociales don santo amado esta va a pirar a una candidatura en el municipio cabecera a síndico alcalde claro que sí todo el mundo sabe que yo tengo en el 2016 fui candidato a la alcaldía cuando el partido no tenía posibilidades y y sacamos 17 mil votos sacamos más que el partido y sacamos más que el mismo candidato que llevamos que era el mismo Luis Abinader entonces Dios mío yo entiendo que si buenas tardes pregunta para don santo amado pregunta breve para seguir la pregunta de los policías santamado me respeto para usted bien está bien yo soy periodista pero me respeto siempre respetado a usted muchas gracias hermano eh santamado cuidado cuidado señores señores ¿quién es usted? nuestro síndico de Higüey lo catalogan como un cavernícola ay Felipe seguimos aquí seguimos aquí entonces usted sacó 17 mil votos sacamos 17 mil votos con dos meses de campaña porque llegamos al final ya al partido porque se estaba discutiendo todavía yo estaba en el partido revolucionario dominicano y cuando hicieron la alianza con el partido de la liberación dominicana yo decidí de pegar y decidí de pegar garantizándome en esa alianza que se hizo una candidatura a diputado wow y el presidente del partido me dijo mire el único que no quiere ser diputado del país es usted yo a mí no me interesa ser diputado y me fui porque yo soy así claro con tu permiso y el de Juan Bautista y después de eso no vamos a la pausa yo quería que dejáramos esta pregunta en el aire para que no la responda pero y por qué en el aire en el aire no, no, no la quiero porque hay que analizarla un poquito más es más amplia ajá mire viene surgiendo un liderazgo nuevo emergente aquí que se ha empoderado ay desde hace un año aquí en la zona aquí en la zona un liderazgo nuevo yo formo parte de ese liderazgo que viene emergiendo hemos sido protagonistas de muchísimas cosas y hemos podido trabajar en favor del partido y lo hemos activado aunque cayó en una letanía en un momento determinado usted cree que ahora no es una magnífica oportunidad no para ese liderazgo histórico que al cual respetamos y al cual entendemos de que merece toda la pleitesía de que se ha combinado que es una magnífica oportunidad para que se ha combinado con el liderazgo emergente para que el partido no envejezca eso es natural claro hay que darle participación a las personas a las personas que se están identificando con lo que votan con lo que deciden porque la gente oye si tú eres un dirigente y tú no tienes conexión con la gente tú no estás dirigiendo a nadie tú tienes una posición en el partido así es entonces aquí hay gente que se da eso a nivel nacional son autodirigentes que se quieren imponer yo soy fulano por el cargo pero quienes sustentan esa posición que tú tienes nadie pues entonces usted no es nadie ni en su casa lo siguen se dirigen ellos mismos así es mira yo pienso que estamos en una buena oportunidad yo sé que la mayoría de los dirigentes de aquí me están bien porque se anunció que yo venía para acá y yo le tengo mucho cariño a todos a todos y ellos también me distinguen y me llaman me consultan cosas así es no dejen que venga nadie a imponerle señores pónganse de acuerdo júntense que ustedes son hermanos todos dejen a un lado el yo soy que eso no deja ningún tipo de beneficio usted va a seguir siendo la misma persona que ella aunque no esté ocupando ninguna posición vamos a formar vamos a hacer una estructura fuerte para que podamos ganar las elecciones aquí lo que estamos es pasando vergüenza cada vez que hay una elección así es con diferencia de lo que pasó en las elecciones pasadas que ganamos la presidencial en todos los colegios electorales pero lo que tiene que ver con la municipalidad de esta manera eso debió pasar también de esta manera de esta manera no vamos para ningún lado ya que hay gente que tiene condiciones para aspirar a la alcaldía y ganar las elecciones pero con esta división y con este afán de yo soy o el que soy yo sino que se joda todo no así no no tiene ni siquiera sentido que se pongan a hacer inversiones para ningún tipo de aspiración si no se ponen de acuerdo en la casa lamentablemente lamentablemente aquí nos va a ir bastante mal y le va a ir mal a los que saquen la cabeza para aspirar porque no van para ningún lado si no hay una cohesión si no hay una unificación de los dirigentes del partido lamentablemente yo soy de los que les exhorto a que les pongan candado al local tienen un local aquí esa es una de las luchas que yo he tenido en dos años ni local tenemos entonces todas esas cosas hay que solucionar señores cuando yo llegué aquí a coordinar la campaña pasada yo alquilé un local por un mes yo di mil dólares por un local por un mes me cobraron mil dólares porque aquí no había donde uno reunirse con la gente y tú piensas que en esta zona donde hay tanto dirigente valioso no debe de haber un local del partido claro yo oye yo en Higüey cuando dirigí cuando dirigí el partido yo busqué dos locales pero locales y le metí aire porque señor usted tiene que darle a la importancia a lo que usted es exactamente usted no puede decir a mí yo soy dirigente de tal partido donde está el local cuando viene una figura no pueden recibir usted no tiene una casa donde convocar a la gente que forma parte de una organización política usted no tiene nada así es si el presidente viene a su casa a su partido que viene el primer lugar que tiene que ir a la casa yo soy el presidente del partido dime dónde está el local el partido no que no te cuento usted no hay nada y lamentablemente es así don santo nosotros pudiéramos durar aquí cinco horas hablando con usted de materia medioambiental y también política pero nosotros tenemos que irnos porque tenemos que hablar de cultura un poco más adelante que también se enlaza mucho con lo que es el medioambiente y con otras materias así que agradecido enormemente porque usted se desprendió hasta aquí dándonos de su tiempo tiempo de trabajo tiempo personal un desprendimiento humano y técnico don santo muchas gracias yo soy parte de usted gracias que me inviten voy a estar aquí compartiendo con toda esa gente quiero que ustedes se cogieron el horario don santo no tiene para el medio para el lago perdón le voy a hacer la pregunta yo mismo la voy a contestar para darle paso al caso lo primero que te hizo para llegar a su oficina de medioambiente a ver si se recuerda en Iguay ahora lo primero que yo hice para llegar a su oficina para hacer la entrada claro la entrada que te sufríbe pero es que oye si tú entras en una institución tú tienes que organizar las cosas y no vete de ahí claro aquí yo veo gente que quieren estar todo el tiempo en el medio y ir aspirando y molestando y jodiendo hermano la gente no está no te vayas de ahí claro empíricamente lo único que quiero decirle es igual que no me darle las gracias por usted estar acá y decirle que lo que yo he podido recoger porque yo a pesar de todo me baso en el respeto yo nunca me he respetado a ningún dirigente del partido acá porque son mis propios hermanos y es mi propia familia entonces pero creo que lo que yo he podido recoger es que todos entienden que usted es el padre del consenso el padre del diálogo y que usted siempre le ha deseado lo mejor a este distrito a nivel de partido y a nivel político es que yo conseguí tanta gente buena aquí es que yo no sé lo queremos a mi me dicen no que fulano dijo tal cosa a mi como va a ser porque yo conocí yo conocí y cada vez que había una pequeña diferencia yo tenía la facilidad de ir a la casa de los compañeros y se solucionaba todo y lo veía con tanto entusiasmo con tanto con tanta decisión decisión que que dio como consecuencia que ganáramos las elecciones aquí señores tenemos unas elecciones ahí al doblar de la esquina hoy aquí no vamos a hacer a seleccionar un candidato de la alcaldía con posibilidades para que gane hoy como se hace eso con un partido organizado con una plataforma fuerte con una plataforma fuerte tenemos señores tenemos que deponer algunas actitudes para que se pueda llegar a un consenso pero ese consenso tienen que hacer ustedes no dejen que venga gente de Higüey y que a decirle miren que lo que vamos a hacer es no 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 háganlo ustedes y comuníquenle a la dirección del partido aquí se hizo tal cosa y ya eso es lo que tienen que hacer y se ve mucho más bonito se ve que han madurado políticamente hablando y que están enviando un mensaje de unidad que eso es lo que se quiere señores llévense de mí que se lo estoy diciendo de corazón Don Santo muchas gracias por aceptar nuestra invitación tenemos que irnos señores porque tenemos cultura luego de Don Santo y en Higüey un santo a la alcaldía vamos para allá llévatelo